Hola amigos del club, bienvenidos a mi vlog, mi nombre es Erick y el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a hacer una super pool party y vamos a instalar paso a paso una alberca ¿Qué les parece si se quedan con nosotros y disfrutamos de esta gran fiesta que tenemos preparada para todos ustedes? Paso número 1, tenemos que limpiar bien el área donde tendremos que poner la alberca para que no haya ninguna piedrita que nos pueda reventar nuestra alberquita Paso número 2, extenderla muy bien para que se pueda llenar perfectamente Paso número 3, ya que lo extendimos ahora si pasamos a inflarla correctamente ya sea con nuestra boquita o bien con alguna bomba que nos ayude a inflarla duro ¡Suscríbete al canal! Vamos a juntar muchos accesorios para poder jugar bien padre en la alberca, ya sea pelotas, espumita o todo lo que veamos en casa. Paso número 4. Ocupamos de una manguera o una tinita para poder llenarla con el agüita. Paso número 5. Tenemos que abrir la llave para ahora sí poder llenar nuestra alberquita. ¡Ay no! ¡Qué bárbaros! Tenemos que cuidar el agua. Ya, ya lo dejó así. Está, ya no sale. Ahí. A ver. Ya, ya lo descompuse. Ahora sí, ya no van a desperdiciar agua. ¡Listo! Ahora sí ya quedó mi pelotita llena. ¿Ya vieron, niños? ¡Qué padre! ¡Servisa! ¡Ay, cobrándose! ¡Servisa! ¡Ya! Yo también voy a gritar muchos papelitos para hacer mucho chorrito. Pásale, pásale, pásale. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede faltar mi periquito! ¡Me lo tengo que poner! ¿A dónde vas eso? ¡Ven, periquito! ¡Ey! ¡Ey! ¿Está listo? ¡Ay, mira, mira! Todo esto lo compré yo para la Policari. A ver, lo único es tuyo, es esto. ¡Ven! ¡Ay! ¿Todo esto es mío? ¿Todo esto es mío? ¡Qué envidiosa! Y te voy a dar posesas pelotitas, ¿ok? ¿Para qué adquieres todo eso si ni tienes alberca, hombre? ¡Excuse me! ¡Excuse! ¿Qué estás haciendo tú? Pues yo estoy aquí nada más esperando a que lleguen los niños para meternos todos en la alberca, gatita. ¿Cuáles niños? Pues Camila y Adrián. ¿Y quieres que todos quepan ahí? ¡Oh, Gatsy! ¡Que ahora sí! Pues yo que tú mejor me seguías, ¿eh? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¡A mi gran alberca! ¡Ay, lo que no! ¡Que ni tienes nada envidiosa! Como siempre le quieres truncar todo. Ahí no vas a caber tú, ni tu pelota, ni el cajuro, ni nadie va a caber ahí. Bueno, pero de perdón metemos los pies. ¡Ay, no! Yo que tú me siga, ¿eh? ¡Ay, como siempre la gatita de envidiosa! Pero seguro me quiere arruinar el plan para que Camila y Adrián no vengan, ¿verdad? Porque como siempre se está peleando con Camila, pues a decir que no quiere que venga. Pero yo sí les voy a hablar para que se vengan a mi alberquita que ya está lista la aguita. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tarán! ¡Te dije que me siguieras! ¡Te dije que me siguieras a mi super alberca! ¡Niños, listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y como siempre yo hago todos los pasos correctos para poder llenar la alberca! ¡Y me necesito como si nada me inflar la grandota! ¡Ay, qué bárbara! ¡Como siempre de envidiosa! ¡Pues ni modo tengo que... ¡Me vas a seguir! ¡Como siempre de envidiosa la gatita! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Niños, vénganse para acá! ¡Vamos a meternos a mi alberca! ¡Yo los invité primero! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Miren, tienen que usar estos collares porque uno es válido para la fiesta hawaiana y el otro es válido para la comida! ¡Ay, qué onda! ¡Hérame tú también! ¡Bienvenido a mi pool party! ¡Yo no quiero que sea de tu pool party! ¡Porque la pool party es en mi alberca! ¡Niños, vénganse para acá! ¡Ah, yo tengo más tuyas de colores! ¡Y vénganse todos! ¡Vénganse! ¡Acá está conmigo! ¡Ey! ¡Como que no! ¡Vénganse para acá! ¡Se van a ir a maltear a la mía! ¡Ándenles! ¡Ay, qué bárbaros! ¡No, cuál no! ¡Vénganse para acá! ¡No, no, no! ¡Ya mejor quédate aquí! No me voy a quedar aquí porque yo la llené primero y como siempre de envidiosa tú quieres que ellos se queden aquí en tu alberca ¡Ya quiero que te vayan a la mía! ¡Que no me voy a meter! ¡Que no me voy a meter! ¡Ay, Gachita! ¿Qué hiciste? ¿Por qué metieras en la alberca? ¡Qué bárbaro! Si yo no me quería meter aquí con ustedes, ¿por qué? ¡Por qué dije que te metieras en la alberca! ¡Esta! ¡Ay, sí! Y ahora sí, Gachita, ¿dónde estás? Ven y métete, ándale de perdido Pues aprovechando que Erick llegó limpio y le puso agüita nueva Pues yo aquí me meto, padrísimo, espectacular Aprovechando que esta agua está limpia Porque era de mi alberca ¡Ya estaba llena de pipicitas que yo me había hecho hace días! ¡Ay, qué bárbaro! Oiga niños, ¿y dónde quedó Kimmy? Está en tu alberca ¡En mi alberca! ¡En mi alberca! ¿Por qué no? Dejadla de acá porque esa agua sí estaba limpia ¡Esta huele medio! ¡Oye! ¡Ahí está tu alberca! ¡Métete! ¡Esta es mía! ¡No, pero yo te di permiso que estés allá! ¡Ándale! ¡Nada! ¡Ándale! ¡Te metes allá a la suya! ¡Véngase! ¡Bórrele! ¡Ándale! ¡No, no quiero! ¡No, no! ¡Métete acá a tu alberca! ¡Ahí andabas de que me caerías a meterte! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Adrián, ándale! ¡Métete tú! ¡Ya me quiero salir, gatita! ¡No! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ay! 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 ¡Niño, niño! ¡Te dije que te aventaras con culpado! ¡Ahora sí que comience la fiesta! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Serás una automatizada! ¡Ay! ¡ MILES! ¡SOLA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué padrísima! ¡Full party! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! No pensé que me fuera a divertir tanta en mi alberca Porque como yo ya no me quería meter porque ya estaba toda llena de pipí ¿Qué? ¡Ah, que le hago a ti y le pipí! ¡Ay, pues mira! ¡Cuánto le gustan! ¡Ay, niños! No pasa nada, es como una tazota grande ¡Una tazota! ¡Gatita! Recuerden, niños, ustedes también que nos ven en casa No pueden ir a cualquier alberca pública o a cualquier río a hacer pipí en donde quiera ¡Ah, no! No, gatita, por eso está el baño Hay lugares, ¿verdad? Donde tienen que ir ustedes a hacer sus necesidades ¡Ah, pues es como en el baño hay agua y aquí hay agua y después es un recreo ¡No, gatita! Esto es para mojarnos, para divertirnos ¡Gatita! Recuerda que no pueden hacer ni pipí ni del 1 ni del 2 en las albercas ¡Ay, me goza un poco! ¡No, claro que no! ¡Gatita cochina! ¡No se puede hacer eso! ¡Guácala! Niños, ustedes tampoco, ¿eh? Cuando vayan a alguna alberca pública no hagan ni pipí ni poposilla, ¿eh? ¡Ah, bueno! Pero si es de ustedes, sí háganlo ¡No! ¡Cállate cochina! ¡No digas eso! ¡No! No hagan esas cosas en las albercas, ¿ok? Ni del 1 ni del 2 Ni en el río, ni en los mares, ni en nada Ni en ningún lado, porque contaminamos las aguas, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Ok! Bueno, por mientras yo ya me voy para acá ¡Ándale! ¡Adiós! ¡Agárdenme de ti! ¡Agárdenme de ti! ¡Agárdenme de ti! ¡Agárdenme de ti! ¿Te ha gustado nuestro video? ¡Suscríbete y comparte! ¿Quieres invitarlos a tu fiesta o a tu ciudad? ¡Claro! Si quieres algún souvenir, la gatita, el peluche o todo lo que quieras ¡Mándanos un inbox a nuestro Facebook! ¿Quieres bailar nuestra música? ¡Búscanos en nuestras plataformas digitales! ¡Son dos discos! Y si te perdiste de algún video ¡No te preocupes! ¡Porque aquí están! ¡Puedes entrar cualquiera de ellos!